Un famoso escritor norteamericano que dijo en un funeral, no recuerdo si fue de Abraham Lincoln o del presidente Rubén, se determinaba con 65 o 45, 1865 o 1945. Fue un funeral de estado de un gran hombre norteamericano y él en una manera de protesta y de duelo dijo, pobre pueblo norteamericano que solamente brinde honores a sus grandes hombres cuando son grandes muertos. En esta noche me satisface que Rosángela, Mariluz y todos lo tuvieron que ver con organizar este acto de que hicieran este homenaje a Ángel. Ángel para mí es más que un hermano mío. Tuvimos una vida bien estrecha durante nuestra niñez, de mucho trabajo y mucha lucha. Y para mí, honestamente, él merece este homenaje y sumamente merece que esos nietos que él no lo iba a conocer, esos nietos, estén aquí presentes esta noche. Es una oportunidad que, como dije, ese escritor norteamericano, de una forma de duelo, de una forma de protesta, dijo que el pueblo norteamericano era un pobre pueblo que solamente reconocía a los grandes hombres cuando eran grandes muertos. Porque ni a Lincoln ni a Rubén le hicieron un homenaje nunca grandes, protegió su comida. Esta noche Rosángela pidió que le hiciera una semblanza a Ángel. Y yo, honestamente, quiero decirle que no solamente se le hace semblanza a los grandes políticos, a los escritores, a los científicos, a los grandes empresarios. Una semblanza a una persona de un forzado trabajo en su vida, de ejemplo, siempre es bienvenida, es merecida. No sé, no quiero decirle a los nietos, hijos, nietos, paparanietos, mi nieto de mi padre y los amigos que están aquí. Mi padre sabe que mi padre fue un hombre totalmente amoroso. Y un padre dado al Evangelio, dado a la causa del Señor, pero también es un hombre de mucho tesoro, de mucho trabajo, de mucha lucha. Y así nos fue a nosotros, con mucho trabajo y con mucha lucha. Es decir, lo que ustedes van hoy esta noche, ustedes van a decir, algunos van a pensar que yo, que mi padre era cruel, que mi padre no era buen cristiano. Mi padre era un tremendo cristiano, un hombre de Dios, un hombre que se forzó. Y todos los que están aquí, esos nietos, nietos, tataranietos, hijos, es producto de esos esfuerzos de mi padre de 1932, hasta después de su vida. Así que me van a excusar, una semblanza, una reseña y yo debo decir lo que es. Comenzamos así. Señor, señores, familiares y amigos, todos. Es para mí de gran honor la intención que me ha encomendado de hacer una pequeña semblanza sobre la vida de Ángel Mercedes. Felicito a Rosángela y a todos los familiares de esta iniciativa. A finales de 1942, saludó a Ángel Mercedes, Ángel a nuestra familia. No había cumplido 11 años, yo tenía 6. De ahí a la de Ángel nos cumplimos especialmente él y yo en más que dos hermanos, que juntos miraríamos una batalla feroz con el trabajo por el paso de 13 años. Esos años eran muy difíciles en esas regiones. Había mucha pobreza. Desde 1939 se había desatado una terrible guerra mundial que costó casi 100 millones de vida. Esa vez retrasa un mambroso mundial. Y en aquellas regiones había una escaseca increíble de alimentos. Sobretuvíamos gracias a harina de maíz que donaban los americanos. Allá le decían Caquito. No sé, antes de la escuela, decían, había un malaje que decía, Caquito por la mañana, Caquito a la mediodía, si yo no meto sus manos, Caquito otra vez al día. Caquito otra vez al día. Caquito otra vez al día. Me recuerda, cualquier cosa que yo veía que no es verdad me lo dice. Era verdad eso, había eso. Y todo lo que estoy haciendo es que está. Mi padre, los domingos en la calle, nos llevaba a un conunco. Un conunco es como una parcela. Ya dicen conunco, un sembradillo. A un conunco y nos marcaba la tarea que teníamos que hacer en la semana. Y él iba a trabajar a un pueblo llamado Sosúa. Ese pueblo fue de los otros niños para darle facilidades a los judíos que podían salir de Alemania. Porque una persecución grande que hubo allá de judíos. Y allá se establecieron esos judíos. Mi padre hacía casas. Decía casas que todavía yo he ido. Y quedan como tres casas de esa casa. De manera. Y los sábados de Sánchez chequeaba la tarea. Y marcaba la próxima. Además, teníamos que buscarle comida a los cerdos. Atender la finca de cacao y café. Y las disposiciones adicionales de mi madre. Transcurría el año 1943. Ahora. Ahora y las disposiciones adicionales. Ahora quiero contarles algunas vivencias de aquella lejana, humilde y trabajadora de niñez. Una tarde del mes de mayo de 1944. A eso de las tres de la tarde. Ángel, Samuel, Juan y yo. Esos son hermanos míos.